Hola, te voy a hacer una pregunta. ¿El aire pesa? Vamos a ver qué es la presión atmosférica y cuáles son las diferencias entre presión absoluta y presión relativa. En primer lugar debemos tener claro qué es la presión. La presión es la fuerza que se aplica sobre una superficie y se calcula dividiendo la fuerza entre la superficie. Esta fórmula te la tienes que aprender. Presión es igual a fuerza partido por superficie. Una vez que conocemos la fórmula te cuento más cosas. Aunque no te des cuenta, todos tenemos una presión sobre nosotros, es el peso de la masa de aire que tenemos sobre nuestra cabeza y que afecta a todo lo que ves y a todos nosotros. Eso es la presión atmosférica, porque es lo que pesa la parte de la atmósfera que tenemos encima. La presión atmosférica es el peso de la atmósfera partido por unidad de superficie. Es la misma fórmula que acabamos de ver. ¿Tú sabes cuánto pesa el aire que tienes encima? Quizás es un poco difícil saberlo, pero para que te hagas una idea se ha comprobado que el peso que ejerce la atmósfera en unas condiciones controladas es igual al peso de una columna de agua de 10 metros y es igual al peso de una columna de mercurio de 760 milímetros. La unidad de medida de la presión atmosférica es la atmósfera. Para medir la presión atmosférica se usa un aparato, el barómetro. Por eso la presión atmosférica también la conocemos como presión barométrica. Ya sabemos qué es la presión atmosférica. Vamos a hablar ahora de las diferentes formas que tenemos para medir la presión en la tierra, que son la presión absoluta y la presión relativa. La presión absoluta toma como base de medida el cero absoluto. Al ser una unidad absoluta, debajo del cero no hay nada, no hay presiones negativas. Todas las presiones estarán por encima del cero, por lo que serán positivas. Estas mediciones se suelen utilizar para realizar cálculos teóricos. En la superficie terrestre sabemos que no hay una presión de cero absoluto, hay una presión que es la presión atmosférica, la que hemos dicho que teníamos encima de la cabeza. Para facilitar la medida de la presión surge el concepto de la presión relativa, que es la medida de presión por encima de la presión atmosférica. O lo que es lo mismo, la presión relativa toma como base, toma como cero la presión atmosférica. La presión relativa la miden los manómetros, por eso la presión relativa también se conoce como presión manométrica. Cuando la medición del manómetro está por debajo de la presión atmosférica, da un valor negativo. Esto significa que la presión es menor que la presión atmosférica y esto se conoce como presión de vacío. Existen unos manómetros que sólo miden presiones negativas. Estos se llaman vacuómetros. Acuérdate porque en algún examen te pueden preguntar por este concepto. Con todo lo visto hasta ahora, ¿sabes decir qué relación tiene la presión absoluta con la presión relativa o manométrica? Como ves, la presión absoluta es la suma de la presión relativa o manométrica más la presión atmosférica. Lo tenemos aquí escrito, presión absoluta igual a presión relativa más presión atmosférica. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo visto hasta ahora. La presión atmosférica o barométrica es el peso de la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Para medirlo utilizamos el barómetro. Presión relativa o manométrica toma como base la presión atmosférica. Para medir utilizamos el manómetro y si sólo medimos valores negativos utilizamos el vacuómetro. La presión absoluta toma como base el cero absoluto. Se utiliza para realizar cálculos teóricos. La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la atmosférica. Vamos a ver si nos ha quedado clara la relación entre la presión absoluta y la presión relativa. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que un manómetro nos da una medición de una presión relativa de dos atmósferas y tenemos una presión atmosférica de una atmósfera. ¿Sabrías calcular la presión absoluta? Sabemos que la presión absoluta es igual a la presión manométrica o relativa más la presión atmosférica. En el ejemplo la presión manométrica es igual a dos atmósferas y la presión atmosférica es igual a una atmósfera. Por lo que la presión absoluta es igual a tres atmósferas. Como has podido ver el aire sí pesa y la presión de este aire sobre nosotros es lo que llamamos presión atmosférica. Si te ha quedado alguna duda ponte en contacto con nosotros, tus profesores. Hasta la próxima.